¿Cuánto cuesta viajar a Roma en 2022? Te propongo tres días en la capital de Italia y comencemos por el Roma Paz que te incluye el Coliseo Romano y transporte ilimitado por 72 horas y cuesta 52 euros. Sumemos 17 euros para visitar los museos vaticanos y el hospedaje en temporada baja por tres noches cuesta desde 172 euros en una habitación privada que compartirías con otra persona, por lo que pagarías 86 euros. Para comidas te recomiendo apartar unos 105 euros por persona para los tres días mientras que el transporte hotel-aeropuerto lo puedes hacer en bus por 11 euros. Es decir, 271 euros que equivaldrían a 305 dólares estadounidenses o 6.300 pesos mexicanos. Pero si te parece costoso podría bajar a unos 200 euros si te quedas en habitación de hostal compartida y reduces tus gastos en comida. ¿Qué otro destino quieres saber cuánto cuesta viajar?